¡Mami, mami! ¡Vamos a disfrutar del fabuloso Día de las Cometas de Confenalco, Tolima! ¡Sí! El domingo 27 de agosto en el Centro Recreacional de Picaleña. ¡Y lo mejor! Entrabas gratis hasta las 11 de la mañana para categorías A y B. Será un día lleno de diversión, con el show Circo de las Cometas que es increíble y superpremios. ¡Mami! Y al ingreso me regalarán Cometas. Aplican condiciones y restricciones. Mayores informes al 269-0069. ¡Nota en calidad de vida! Vigilado Supersubsidio.